Música Los defensores, hoy les ofrecemos agua para todos Mayra acompaña a Martín a casa de su primo Y descubren que... Ya vas a ver lo divertido que es, mi primo ¡Ya quiero conocerlo! Pensé que este barrio tenía agua potable ¡Y la tenía! ¡Hola, primo! ¡Qué bueno que hayan venido! Ay, lástima que justo tengamos este problema con el agua Nos dimos cuenta caminando hacia aquí ¿Pero qué pasó, tía? Cortaron el agua para arreglar una tubería Ay, pero ya son meses y nada que nos devuelven el servicio ¡Llegó el tanquero! ¡Corre mamá, que se acaba! ¿El tanquero no les abastece a todos? No, primo, ni eso hacen Debemos hacer algo La obra se quedó sin fondos y el barrio sin agua ¡Pero tiene que conseguirlos! ¡El agua es un derecho! Pero sí les mandamos los tanqueros ¿Los tanqueros? ¡Ay! Solo va uno y muy rara vez No es suficiente Tienen razón Pero no se preocupen Lo solucionaremos Y en el futuro Traten de evitarle esto a la gente Aquí tienes ¡Ay, muchas gracias! El barrio volvió a la normalidad Ahora todos conoceremos a tu primo Sí, y estaremos tranquilos Ahora que se respetan sus derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!